Buenas tardes a todos, qué gusto verles aquí. Bueno, ahora llegando el momento, vamos a premiar a los niños que hemos considerado como jurado que merecen la medalla. Pero antes de eso yo quisiera contar, que bueno, algunos ya que no están aquí en primer año ya conocen más o menos, quería hacer énfasis, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Qué quiere decir por qué estamos convocando el concurso? Si bien música también es disfrutar del arte, ¿no es cierto? Es una parte cuando nosotros ya tenemos destrezas desarrolladas, podemos disfrutar.